Música Nuevo segmento de Portal Agropecuario, el gusto de volvernos a encontrar nuevamente aquí en Chacra de Televisión y hoy vamos a hablar de un producto estrella en el mundo, se lo conoce como el oro negro, es la trufa yo tuve la oportunidad hace muchos años atrás de hacer algunas notas referidas a este producto como se hacía en la Argentina, como se comercializaba y hoy voy a volver a retomar ese contacto nuevamente con quien me encontré en aquel momento que nada más y nada menos que Agustín Lagos es un pionero en la actividad de las trufas en la Argentina un especialista que sabe muchísimo del tema y con él vamos a conversar estos minutos ¿Cómo estás Agustín? ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo muy bien, bueno, queriendo un poquitito más grande por no decir otra cosa después de aquel encuentro que tuvimos tan interesante en aquel momento pero cuéntame, para aquellos que hoy tienen un desconocimiento o miran la trufa muy de costado ¿Qué es y cómo se produce en el mundo? Bueno, mirá, la trufa biológicamente es un hongo pero en la cocina es una estrella no es, de hecho cuando vas y entras a las cocinas encontrás que almacenan, guardan los hongos naturalmente los shiitake, los círgolas, o champiñón, lo que sea, como por un lado y por otro lado tienen las trufas porque se utiliza, la trufa, aunque sea biológicamente un hongo se utiliza como un condimento, como una cosa muy especial, ¿verdad? dentro de los platos así que me parece que, sí, la trufa es una cosa que tiene tanto en sí misma imagínense que tiene 80 características de aroma distinto en el mismo producto con lo cual cuando uno huele eso bueno, es realmente muy interesante y mágico, ¿cierto? ¿Cómo se hace el trabajo del micorrizado entre la trufa, la planta? Bueno, nosotros hacemos en laboratorio lo que es hacer un plantín asociando el roble o la encina principalmente con el hongo de tuber melanosporum luego de hacer ese trabajo pasa a una sala de incubación durante un año para que esté listo y que tenga todas las condiciones como para que esa planta pueda pasar a campo y por ende formar una forestación obviamente que después en campo hay que cuidar hay que regar, hay que hacer, bueno, bastantes trabajos pero que no son del otro mundo, ¿no? o sea, toda esta tecnología y estas técnicas están desarrolladas y tienen éxito no solamente en distintas partes del mundo como es, bueno, España, Francia, Italia tradicionalmente en el hemisferio norte sino en el hemisferio sur en Australia, en Chile, en Nueva Zelanda y aquí por supuesto en Argentina también con lo cual se le da mucha más atención a lo que sería el tronco de la planta y no tanto las hojas porque en definitiva el hongo se asienta sobre la base de la planta en las raíces de la planta es donde se hace la simbiosis y entonces se forma la microrrequisación ¿cierto? la asociación simbiótica acordémonos de que el hongo de la trufa es un hongo simbionte donde recibe principalmente energía de la planta a través de la fotosíntesis y por otro lado el hongo le da agua y fósforo principalmente entre otras cosas, por supuesto pero hay una relación simbiótica que la tiene en las raíces y bueno, y todo esto se desarrolla absolutamente y entre comillas la fructificación del hongo en la trufa ¿cierto? y todo esto se va debajo del suelo entonces la característica muy simpática que tiene es que para el momento en el cual uno imagínense que tienen la forestación pasaron 5, 6, 7 años y tienen arbolitos de roble de un metro y pico de altura y empiezan a aparecer las primeras trufas ¿cierto? y como aparecen aparecen con la ayuda de perros adiestrados porque como te dije están debajo del suelo y entonces uno no sabe exactamente dónde hacer el pozo con cuidado porque uno está formando todo un ecosistema debajo y demás y si entras muy bruto rompes todo eso entonces con una palita de mano donde marcan perros adiestrados se hace el pozo se busca con cuidado se saca y bueno y así se continúa por el bosque estamos juntando cazando trufas Argentina tiene climas realmente muy variados y de todo tipo de climas pero ¿existe algún condicionamiento para hacer trufa en alguna zona o puede hacerse en cualquiera? bueno mirá no en cualquier clima no obviamente que tenemos que tener ciertas condiciones que converjan el clima con el suelo con la pedofología ¿cierto? pero lo que voy es que lo más importante en truficultura es que yo he viajado no solamente todas las truferas que están produciendo trufas en Argentina están seleccionadas por mí los suelos las zonas y demás sino de que a lo largo de todo el mundo he viajado y analizado las distintas truferas y lo que me he dado cuenta principalmente es que no es que hay una mejor zona para hacer trufas o que esta zona tiene un mejor aroma o lo que sea lo más importante es el manejo que uno pueda dar a la plantación ¿cierto? y dentro de eso el manejo está en la situación que cada uno natural que cada uno tenga por ejemplo no es lo mismo para mí hacer trufas en la provincia de Buenos Aires en donde normalmente me llueven entre 700 a 800 milímetros repartidos entre el otoño y la primavera que hacer trufas en Neuquén suponte ¿por qué? porque en Neuquén llueven 200 milímetros y si no tiene riego o sea el manejo es principalmente la disponibilidad de agua para riego bueno gracias a a los desarrollos que hay bueno todo el mundo sabe del alto valle del río Negro y demás que hay posibilidad de río por los canales y demás ¿no? entonces ahí principalmente luego para hacer trufas o vino o manzana o lo que sea necesitan o sea el suelo está la tierra está y bueno ¿cuál es el manejo principal? la disponibilidad del agua después bueno hay cosas como podas raleo del suelo en fin pero que se hacen en todos lados pero el manejo es lo más importante ¿cuando se recolectan tienen tamaño específico o son distintos con los que uno se puede encontrar? mirá la trufa no tiene un calibre definido y va a depender un poco de lo que es la estructura del suelo no es lo mismo un suelo más arenoso que un suelo más arcilloso se pone más pesado más duro entonces como esto crece debajo del suelo le va a costar más encontrar en un suelo muy ancilloso un cambio en un suelo arenoso de pronto le va a costar menos pero por otro lado la humedad se va más rápido entonces hay que hay que jugar con esas cosas ahora el calibre de una trufa puede estar de todos 3-4 gramos por ejemplo muy chica hasta hay trufas de más de un kilo ¿no? que es medio caprichoso eso normalmente lo que más quiere el mercado son trufas de entre 50 y 70 gramos eso es es lo que más se aprecia siempre con la maduración exacta para que tenga su aroma trufa ¿cierto? que es lo que vale ¿y una vez que se cosecha qué se hace? bueno una vez que se cosecha básicamente se entrega al consumidor porque hay tan poca trufa en el mundo que estamos hablando de que por ejemplo no sé en temporada del hemisferio norte que es donde más se produce obviamente son 120 130 140 depende de los años también este año yo creo que va a ser bueno el hemisferio norte porque llovió en junio después pudieron complementar en pleno verano con ríos y ahora les está lloviendo muy bien que es el engorde de la trufa ¿cierto? si lo damos vuelta para nuestro sería que llovió muy bien en diciembre en su ponte porque es para el desarrollo miceliar y la formación de primordios perdón después lo ayudamos en la época estival o sea en enero y febrero con río artificial y en marzo abril está lloviendo muy bien como para el engorde con lo cual va a ser muy buena la temporada entiendo del hemisferio norte pero volviendo al tema de la oferta y la demanda son 140 toneladas anuales para el mundo con lo cual es muy poco no existe hay que tener en cuenta de que esa oferta más o menos alcanza a cubrir entre el 15 y el 20% de la demanda actual pero con este producto hay algo que ocurre que es muy curioso porque a medida de que de que uno pone producto en el mercado no es que va llenando si se puede llamar así la demanda actual sino que esa demanda se empieza a agrandar porque hay gente que nunca en su vida probó trufa pero si de alguna manera conoce porque ha escuchado porque un ron ron porque trufas el lujo bueno en fin entonces lo prueban por curiosidad bueno y mucha de esa gente queda enamorada con lo cual es una demanda que va aumentando en un gráfico sería que se va desplazando hacia la derecha con lo cual nada hay para para producir este muchísimas sectarias yo estimo de que acá en la Argentina lo que he podido hacer en estos 20 años de experiencia que tengo y por suerte bueno nos va nos va bien este es como la punta del iceberg dentro de de esto porque aproximadamente tenemos tenemos 300 hectáreas puestas de trufa en distintos lugares del país y y yo estimo que en los próximos está bien es muy largo plazo y demás pero bueno sí entre 15 años aproximadamente poder llegar a tener unas 6.000 7.000 hectáreas que con eso podríamos estar abasteciendo a Latinoamérica y y bueno y a los mercados este también importantes de Asia y demás ¿verdad? Agustín ¿qué te parece? nos vamos a una pausa ya estamos retornando con un segundo bloque por supuesto mucho más interesante para hablar sobre fortalezas las debilidades oportunidades que tiene la producción de la trufa en la Argentina ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Agustín, cuéntame, ¿cómo le son las fortalezas que tiene la Argentina hoy para producir trufa y cuáles serían un poco, que sería una especie de matrifoda, oportunidades, debilidades? Bueno, te cuento. La fortaleza que tenemos nosotros es que tenemos unos climas y unos suelos bárbaros y mucha experiencia en la actividad agropecuaria. con lo cual en ese sentido estamos es una gran fortaleza y en el sentido también de la contrata bueno después de la contratemporada la contrastación si se quiere este con lo cual disponibilidad de agua para riego no mucha gran mayoría de las zonas tenemos donde va la trufa por supuesto tenemos agua que no la tienen en el hemisferio norte en europa no tienen agua tienen la muy profundidad y demás con lo cual y esto es fundamental tener el recurso con lo cual eso de la parte técnica de alguna manera es una gran fortaleza y como te dije también con respecto al tema de la estacionalidad del producto cuando en el hemisferio norte se acabó la trufa no hay más y bueno y después en el verano europeo bueno en el verano del hemisferio norte donde se van todo de vacaciones y demás este meter producto contratemporada cuando no hay es también una gran fortaleza bueno con respecto al tema de las debilidades que tiene la argentina entiendo de que también tendrá que ver con respecto a cualquier actividad que uno quiera iniciarse porque las las cuestiones macroeconómicas la incertidumbre peso dólar de valor de evaluación de la moneda etcétera hacen de que los que están queriendo invertir con esto porque en definitiva yo cuando te en el bloque anterior te hablaba de llegar a ser 6 mil 7 mil hectáreas y por supuesto el mercado mundial y la argentina tiene todo como para hacerlo pero como están a largo plazo muchas veces la gente pone un parate por los ciclos económicos este que tiene además por supuesto por ejemplo en europa suponte yo te hablaba de la escasez hídrica que hay cierto buenos fenómenos pero por otro lado tienen el recurso financiero como para hacer las inversiones entonces que agarran y dicen bueno vamos a hacer una trufera y un módulo de cinco hectáreas que es un módulo bastante interesante que puede sumar haya una chacra que esté produciendo cualquier cosa pero bueno sacar de cinco hectáreas no es mucho este van presentando los papeles y tienen los créditos entonces lo que es la financiación para los riegos la financiación de pronto para las plantas y eso lo pueden prorratear en el tiempo hasta inclusive las mismas trufas pueden llegar a estar pagando esos créditos mientras que acá en la argentina es 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 difícil hoy por hoy conseguir estos estos créditos a largo plazo y bueno y como hablábamos la incertidumbre no si hablamos de mercado cuánto se va al al exterior y cuánto se consume en la argentina aproximadamente un 30% se produce se consume en la argentina y un 70% se va al exterior cuando hablo del exterior es principalmente actualmente entre eeuu europa y asia cierto eso es es lo que es y esto lo bueno que tiene es que la densidad del producto hay que tener en cuenta que me parece que no hablamos en esta nota que un kilo de trufa a productor aproximadamente son mil dólares de un kilo mil dólares y podemos estimar en sacar entre 30 a 40 kilos es esperable poder hacerlo haciendo las cosas bien aunque hay truferas bastantes truferas que están sacando alrededor de 100 kilos por hectárea de esto este ahora bien exportar mil mil dólares por kilo a álex al exterior no como te decía aquí los mil dólares y 30 30 30 40 kilos por hectáreas de esto hay algunos hay algunos de los mercados que empiece a tomar mayor protagonismo viste que hay hay determinadas de producciones y determinados alimentos de argentina que han encontrado por ejemplo en el sudeste asiático una alternativa muy interesante como puede ser el caso de las carnes o en el caso de las cerezas respecto al tema de lo que es los mercados si hay alguno predominante en realidad el mercado de la trufa es el mercado de lujo pero no porque sea el producto argentino en realidad la trufa no es que tiene marca argentina la trufa es un producto que en realidad tiene marca francesa y el producto que nosotros hacemos es exactamente igual bueno exactamente igual es excelente no tienen absolutamente nada que envidiar a la trufa francesa de hecho yo le puedo ponerla una trufa francesa y una trufa obviamente que no se van a cruzar por la contrastacionalidad pero estoy seguro de que vos le pones una trufa francesa una trufa argentina a los dos y no tienen ni idea lo mismo que ocurre con la trufa silvestre o la trufa cultivada tampoco tienen una diferenciación con lo cual el mercado de la trufa es un mercado de lujo mundial pero esto no significa cuando yo hablo de lujo que es inaccesible ni nada porque una trufa de pronto con 30 gramos está bien obviamente va a ser es cara pero eso no significa que no se pueda comer eventualmente una dos tres veces por año en una reunión de amigos o una cena especial que uno tenga en casa porque lo que hay que tener en cuenta también que me parece muy importante es que la trufa es que la trufa es tan noble que no se necesita ser un gran cocinero para utilizar trufa y que el plato quede exquisito y eso es muy importante no tenerle miedo a la utilización porque uno dice bueno la trufa cuesta tanto yo que sé tengo que ser el cocinero de espectacular para poder utilizarla y no es así de ninguna manera imagínate que por ejemplo una una pavada hay gente muy famosa que les encanta por ejemplo milanesas con puré de papa trufado y la milanesa la milanesa en argentina la hacemos todos entonces bueno ahora y el puré de papa es una pavada el puré de papa le agregas un poquitito más de manteca no la pasas de 50 grados y lo dejas ahí más o menos dos horas rayándole la una vez que terminas el puré que ya lo hiciste va rayas arriba un poco de trufa unos no sé por kilo de papa unos 20 gramos y lo dejas ahí dos horas que esté más o menos tibio entre 30 lo llevas a 40 y pico de grado lo dejas enfriado de nuevo lo calentas y está fenómeno es un aroma que que y un sabor increíble entonces a lo que voy es que no solamente es los lugares del cuando hablo del lujo y demás uno imagina bueno me voy a dubai o lo que sea y lo consigo en el restaurante no o sea hay por supuesto que se consigue pero también en las casas de clase media alta si se quiere porque tendré que tener bueno pero a nivel mundial entonces a lo que voy es la trufa los mercados la trufa tiene una densidad como el agua verdad entonces aproximadamente llevar un kilo de o sea un cajón de 20 kilos de trufa es como un bidón de 20 litros de agua y esto se va por avión a todos lados entonces cuando nosotros cosechamos la trufa que es lo que hacemos bueno sale la trufa viene con tierra uno obviamente tierra se limpia muy bien etc al día siguiente se está haciendo para para el seis a para salir para los distintos vuelos es un paquete de 20 kilos el 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 flete no e incide en el en el precio del producto y la idea es que eso sí te lo ha aceitado y demás que la idea setenta y dos horas aproximadamente cuatro días esté en el mercado en el punto del mundo que que esto ocurra entonces se saca la trufa durante el día del lunes supongo entonces acá la trufa la cosechaza la tarde a la noche se limpia a la mañana siete está yendo para el aeropuerto y esa logística pasa se sube vuela y llega al otro aeropuerto y la retira el el o hace un trasbordo eventualmente cuando hay que llegar a asia obviamente porque no tenemos vuelo directo pero pero de eeuu y europa o sea e italia francia el reino unido alemania todo eso llevamos en en dos días supongo y después lo que es asia uno más decime cuál qué son las zonas que hoy están dando más trufa en la argentina las zonas que están dando más trufa son las que empezaron antes no por una cuestión técnica sino que son las que empezaron antes entonces lo que es yo me instalé cuando arranqué con todo esto allá en el 2006 2007 por ahí este en el sudeste bonaerense en la ciudad de coronel suárez que la verdad que les agradezco siempre y demás porque nada me encanta diré este pero y es donde están las plantaciones más viejas que tienen el orden de 10 a 12 años esas son las que están dando más después ojo hay una plantación por ejemplo en el valle medio que es muy chiquita pero que si la estiramos a más superficie está dando cerca de 70 kilos por hectárea con lo cual es muy bueno también no es más precisamente en hecho hecho él en el valle medio de río negro este entre bueno y después tengo muchas plantaciones que tienen dos años tres años este 41 y que obviamente que no está para producir todavía porque esto empieza a producir a partir del cuarto quinto año aproximadamente y al séptimo año es donde se se da vuelta a la trufera donde empezó a ganar dinero cierto agustín te agradezco mucho estos minutos el gusto después de tantos años de volvernos a encontrar saber que seguís apostando al oro negro que por supuesto tiene un mercado más que interesante que también demuestra que la argentina tiene todas las posibilidades no todos los suelos todos los climas y que podemos hacer cualquier tipo de producto cualquier tipo de alimento que seguramente en el mercado mundial lo va a aceptar como acepta en este caso la trufa te mando un gran abrazo otro para ti muchas gracias hasta luego agustín lagos un pionero un emprendedor un hombre que hace muchos años viene trabajando como le digo con el oro negro no con la trufa que tiene por supuesto su secreto su forma de hacerla de producirla pero que también tiene del otro lado un correlato de un consumo internacional por un lado y local por el otro muy pero muy importante ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina